Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un evento muy especial organizado por FUNEPA, la Fundación Hondureña para la Salud Hepática. ¿Qué hace FUNEPA en Honduras? Bueno, primero es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es luchar por el fortalecimiento del sistema sanitario hondureño y defender el derecho a la salud, a la calidad de atención y también el acompañamiento de las personas con enfermedades hepáticas para mejorar su calidad de vida. Estamos comprometidos con ser solidarios, íntegros, transparentes, honestos, responsables, imparciales, para brindar un trato humanizado, obrando con igualdad y de manera diligente a través de acciones orientadas a sensibilizar y fomentar, promocionando también la salud del hígado en Honduras, incluyendo la promoción de acciones para un programa de trasplante hepático en el país. Mi nombre es Pamela Chávez, tengo el honor de presentarles a la doctora Astrid Ruiz, que nos acompaña desde México para abordar un tema muy relevante, tendencias en nutrición para pacientes con cirrosis hepática. Ella es nutricionista de trasplante hepático y nos va a dar todo el abordaje relacionado a este tema tan relevante. ¿Quién es Astrid Ruiz? Bueno, es licenciada en nutrición con maestría en epidemiología clínica y doctorado en ciencias. Es investigadora en ciencias médicas también encargada de servicio de nutriología de trasplante hepático en el departamento de gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenida doctora y gracias por acompañarnos. ¿Cómo abordar al paciente? Desde cómo evaluarlo, cómo darle el tratamiento, los problemas a los que nos enfrentamos en general en la práctica clínica. Entonces, bueno, la gente se hizo el estado actual del manejo cirrosis hepático, o sea, les va a platicar lo que hay de investigación al respecto y cuáles son los retos en la práctica clínica. Entonces, vamos a la siguiente. Como pueden ver, o como saben, la cirrosis hepática es básicamente la etapa final de cualquier enfermedad hepática clínica. Entonces, cualquier cosa que afecte de manera clínica al hígado va a llevar, si no se cura, si no se quita, si no se controla, va a llevar a una enfermedad irreversible que es la cirrosis. Entonces, básicamente lo que pasa con la cirrosis es que se altera la arquitectura del hígado y esto puede ser causado por muchas etiologías diferentes. Por ejemplo, virus de hepatitis B y C, este atoide hepática o el hígado brazo, que ahora es lo más común que estamos viendo, consumo de alcohol, que probablemente sea como lo más conocido, hepatitis autoinmune, colangitis vila primaria, algunas etiologías autoinmunes, algunas etiologías metabólicas, como enfermedad de Wilson, hemocromatosis y algunas otras cosas. Entonces, lo principal, la verdad, alrededor del mundo es consumo de alcohol, virus de hepatitis C que ya va para abajo y virus y el hígado brazo. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, como les decía, cualquiera que sea la enfermedad que esté afectando al hígado, se tiene que, o idealmente, se tiene que detectar a tiempo y dar tratamiento. Entonces, si es virus, por ejemplo, en el caso de virus C ya hay tratamiento curativo, entonces, pues, con eso uno da tratamiento y ya no progresa la enfermedad. Esto sí se detecta en las fases tempranas. Las fases tempranas, o sea, básicamente solamente el hígado inflamado o alguna hepatitis o fibrosis hepática. Todo esto, estas primeras fases que ven aquí, pues, son reversibles. Pero si me das la siguiente, la cirrosis ya es una fase irreversible totalmente, sea cual sea la causa. Y, pues, básicamente, como ven en esa imagen, pues, es un hígado que se vuelve rígido, nodular y que genera muchas complicaciones, principalmente la hipertensión corta. Entonces, esa rigidez del hígado y esa presión alterada en el hígado va a generar complicaciones como así, tisencefalopatía, varicesofágica, sangrado, etcétera. La siguiente, por favor. Y, bueno, la desnutrición es una de las complicaciones más frecuentes que vemos en estos pacientes ya con cirrosis. Y, además, esta desnutrición se asocia a que el paciente se complique más y también tiene mayor riesgo de mortalidad. La que sigue. Entonces, en cuanto a la abordaje del estado nutricio, si me pones la siguiente, les presento básicamente como los estudios, o que este es un área que se ha estudiado mucho desde años recientes, pero ciertamente en los últimos 10, 12 años, pues, ha tenido un boom importante. Entonces, tenemos cada vez más información al respecto. Cuando uno busca desnutrición, sarcopenia y cirrosis, en PubMed, por ejemplo, podemos ver todas las publicaciones recientes que se han dado en estos últimos años. La que sigue. Lo mismo en términos de dieta y fragilidad, ¿no? Que es un término como más reciente que se está incluyendo. Entonces, pues, realmente creo que es un área que ha crecido mucho en los últimos años, que aún le falta muchísimo, pero que realmente ya está cobrando una importancia, o la importancia que en realidad tiene. La que sigue. Y, bueno, por ejemplo, ya tenemos las primeras, el año pasado, antepasado, salieron las primeras guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Estudio del Hígado para desnutrición, fragilidad, sarcopenia, en cirrosis. Es algo que no había habido. Entonces, creo que también ya está tomando como más importancia en el área de patología como tal, la que sigue. Y guías del área de nutrición, sobre todo las guías ESPE, que son las que nos basamos mucho, pues, esas ya tienen muchos años. O sea, esto sí, ya es algo que se ha dado la importancia o las implicaciones del estado nutricional en cirrosis. La verdad es que sí ha habido muchos esfuerzos por tener guías de práctica clínica que, obviamente, nos orienten a dar cierto tratamiento. Entonces, desde 1997 y hasta actualizaciones bastante recientes, ¿no? De los años previos. La que sigue. Ahora, en cuanto a evaluación nutricional, pues, básicamente, tenemos muchas cosas. En realidad, hay bastante. En esta gráfica lo que les presento son los principales métodos que se han evaluado en estos pacientes. Entonces, primero que nada, aquí pueden ver los tamizajes. Los tamizajes son estos de riesgo, como el Royal Free Hospital, las evaluaciones globales subjetivas, este tipo de cosas. La verdad es que son buenos. En el caso en donde no tengan absolutamente nada más, que no haya una cinta métrica o que no haya un dinamómetro o alguna cosa así, pues, es importante que hagan algún tamizaje, aunque sea, para ver riesgo nutricional. Sin embargo, preferimos siempre hacer una evaluación más completa y detallada. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente, una de las cosas que se ha estudiado muchísimo en cirrosis es el uso de la circunferencia medio de brazo y el pliegue cutáneo tricipital. Uno como reserva de masa muscular y uno como reserva de masa grasa. Entonces, básicamente, estos son marcadores que son muy sencillos, que lo pueden tener. Uno requiere nada más, incluso para la circunferencia medio de brazo, para ver reserva muscular, pues, únicamente se requiere la cinta métrica. Y los percentiles de referencias que utilizamos son estos de Prisancho de hace muchos años. Entonces, en realidad, esto es un método como sencillo para poder tener, pues, una idea general de cómo está el paciente. La que sigue. Este estudio, que ya tiene muchos años, fue el primero que demostró y que utilizó o que vio cómo clasificar estos percentiles. Entonces, clasificó a aquellos que tienen menos del percentil 5 como la desnutrición severa y los otros desnutrición moderada del percentil 10. Entonces, como pueden ver ustedes en estas gráficas de sobrevida, aquellos que estaban arriba del percentil 75, la sobrevida realmente no era mala. Pero en el caso de aquellos que tenían menor al percentil 5, la sobrevida era muy bajita. Entonces, se decidió que cuando estuvieran abajo de este percentil 5 se consideraba como desnutrición con estos percentiles que les presenté en la diapositiva previa. Por otro lado, tenemos la dinamometría. Esta es una técnica sencilla también que evalúa la reserva muscular a través de la fuerza que se ejerce sobre un dinamómetro. El único tema o cosa que tenemos que ver en estos pacientes es que pueden tener encefalopatía hepática clínica o mínima, entonces hay que descartarlo porque eso afecta la motricidad del paciente y demás. Entonces, sí necesitamos descartarlo para poder realizarlo. Y existen puntos de corte específicos estos por país, pero también existen algunos internacionales y algo como, bueno, ahorita les muestro un estudio, pero básicamente esta es una muy buena técnica para evaluar tanto la fuerza como la función muscular. La que sigue, por favor. Bueno, básicamente aquí lo que, este estudio que les presento, siempre vamos a presentarles como algún estudio relativo al método que les estoy presentando para que tengan una idea de cómo se aplica o de dónde salió o qué hacer con esto. Entonces, este estudio lo que hicieron fue hacer estos puntos de corte menor de 30 en mujeres, en hombres, en fuerza, y menor de 15 en mujeres, y esto se clasificó como sarcopene y lo que se observó también es que la sobrevida era menor en aquellos pacientes que tenían la dinamometría baja, abajo de estos puntos de corte. En la siguiente incluimos este índice de fragilidad hepática que es bastante reciente, tendrá unos, no sé, 5 años que se publicó, en donde se incorpora la dinamometría junto con levantamientos, 5 levantamientos de una silla y estas posiciones que se le piden al paciente que realice ya está bastante validado. Entonces, son esta dinamometría, 5 levantamientos de una silla y 10 segundos que se le pide al paciente que se quede en cada posición. La siguiente, por favor. Entonces, uno hace estas mediciones básicamente de la dinamometría, los levantamientos y demás, y en esta página que les marco aquí, ahí se meten los datos, si es el género, si es en la mano dominante, bueno, más bien la dinamometría en los 3 intentos, cuánto tiempo tardó en hacer estos 5 levantamientos de la silla y cuánto tiempo duró en cada posición de balance y esto arroja un diagnóstico. La que sigue, por favor. Y bueno, pues básicamente esto se ha validado mucho y lo que se ha visto es que aquellos pacientes que salen como frágiles en este índice de fragilidad hepática, pues también tienen una menor sobrevida, especialmente aquellos que tienen más severidad de la enfermedad. La que sigue. Bueno, la otra cosa que tenemos es el ángulo, bueno, la impedancia bioeléctrica que puede, una vez que se utiliza, que se realiza, se pueden utilizar 3 cosas diferentes. El ángulo de fase, la impedancia convencional y el análisis vectorial. Entonces, brevemente, en cuanto al ángulo de fase, este es un marcador nutricional pronóstico que básicamente refleja la integridad de la membrana celular y el estado muscular o la cantidad de músculo. Y tenemos puntos de corte que establecimos para población mexicana y que ahorita más adelante vamos a ver de dónde salieron. Entonces, aquí fue donde establecimos en 2015 este estudio que evaluamos también la sobrevida para ver si este ángulo de fase menor a 4.9 se asociaba con mayor mortalidad y lo que encontramos fue que sí, independientemente de si había o no más severidad de la enfermedad. Y además, en la siguiente diapositiva, pueden observar que también se asocia, encontramos que también se asocia en otro estudio que hicimos, con mayor incidencia de encefalopatía hepática. Entonces, todo esto fue hecho en pacientes compensados que no tenían complicaciones y lo que encontramos fue que había más riesgo de complicaciones y mortalidad, aunque no tuvieran alguna otra cosa presente. La que sigue, por favor. Este estudio que no hemos publicado, lo que hicimos fue evaluar como tal, ya pero en una población más descompensada, en la que ellos estaban en lista de espera de trasplante hepático. Y aquí lo que encontramos fue un punto de corte menor, porque estos pacientes generalmente tienen un ángulo de fase más bajo, entonces nunca llegan al 4.9. Entonces, aquí lo que encontramos es que este ángulo de fase menor a 3.8 se asoció con mayor desarrollo de complicaciones infecciosas antes del trasplante y después del trasplante, así como más riesgo de mortalidad. Entonces, por lo tanto, estos son como los puntos de corte que hemos establecido. Ahorita les voy a presentar este de desnutrición, pero para riesgo de complicaciones y mortalidad menor a 4.9 y para complicaciones post-trasplante, es decir, para poderlos enlistar un trasplante necesitamos, obviamente, que no tengan riesgo de muchas complicaciones o un riesgo añadido de la parte del estado nutricional, por lo cual siempre necesitamos que el paciente esté con un ángulo de fase arriba de 3.8. La que sigue, por favor. Y la que sigue también nuevamente. Entonces, básicamente, esto es el ángulo de fase. El asunto, esto es un marcador directo que te lo arroja el equipo y listo. También existe la impedancia convencional, que probablemente la conozcan, que tiene que ver con estos datos que te arroja ya como porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, agua intracelular, extracelular, pero básicamente esto hay que tomar en cuenta que en todas las condiciones que tienen mucha sobrehidratación no se puede, pues no se puede realizar porque son datos estimados a través de ecuaciones de proyección que no son precisas, si me da la siguiente, en pacientes que tienen ascitis, obesidad extrema o alguna amputación. Entonces, realmente estos resultados pueden ser muy sesgados, por lo que no lo utilizamos nosotros de rutina. La que sigue, que es el análisis vectorial. Este es un método que toma los datos directos de la impedancia, que son la rectancia y la resistencia, que es lo directo que te da junto con el ángulo de fase, y se estandariza para la talla del paciente. Entonces, aquí lo que nos sale, si me das como tres clics por ahí, lo que podemos ver es más o menos, dependiendo de dónde caiga en la gráfica, nosotros podemos también detectar sobrecarga hídrica, deshidratación, además de sarcopenia, caquexia, obesidad y demás. Entonces, este método sí lo utilizamos de rutina porque se deriva de la impedancia, utilizamos el ángulo de fase, pero también hacemos los vectores para ver el estado de hidratación de estos pacientes. La que sigue, por favor. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Así se ve como esos puntitos para que vaya llegando a la normalidad. Tiene que estar siempre dentro de esta elipse verde, que es lo que consideramos la normalidad. La realidad es que los pacientes con cirrosis difícilmente llegan a la normalidad, pero sí podemos monitorizar que si tienen mucho líquido, pues, tratar de que lleguen a un estado de hidratación normal, etc. Ahora sí, la que sigue. Y tenemos el estándar para composición corporal, que es la tomografía, que básicamente, pues, estas están más disponibles en los hospitales, sin embargo, no es que sea algo sencillo para realizar de rutina, pero, pues, básicamente lo que hacemos, o lo que se hace con la tomografía, es que se toma una tomografía abdominal y a nivel de la tercera vértebra lumbar se cuantifica el músculo, el área muscular total, y eso se divide entre la talla del paciente, y entonces esto se evalúa como, estos son los puntos de corte en hombres y en mujeres, menor a 52 y menor a 39 centímetros sobre metro cuadrado. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros hicimos un estudio en el cual evaluamos, básicamente, nos comparamos el ángulo de fase contra la tomografía, dado que el ángulo de fase es un método, pues, portátil, que no es invasivo y que es muy poco costoso, contra la tomografía para ver si existía, si podía utilizarse de manera segura, sabiendo que es un buen método. Entonces, validamos y encontramos que para detectar sarcopenia, o sea, que cuando hay sarcopenia en tomografía, para detectarlo por ángulo de fase, tiene que estar más bajo de 5.4 en mujeres y abajo de 5.6 en hombres. Y recordemos que los otros puntos de corte nos hablan de mal pronóstico y estos de sarcopenia. Entonces, si están por arriba de eso, pues, únicamente, por arriba de los otros puntos de corte, únicamente quiere decir que tienen sarcopenia, pero que todavía no están en un riesgo tan alto de complicaciones. La que sigue, por favor. Entonces, entrando a recomendaciones nutricionales, pues, básicamente, la que sigue, por favor. Tratamos de dividirlo siempre dentro de la severidad de la enfermedad. La cirrosis, como les decía, es una enfermedad crónica que no se quita, pero hay estadios. Ahí está la enfermedad muy compensada en donde el paciente está prácticamente asintomático o tiene algunos síntomas inespecíficos. Y está la enfermedad más avanzada en donde ya hay asitis, encefalopatía, sangrado varicial, o sea, que empieza a haber más complicaciones. Entonces, estos, los pacientes, en la parte anterior, por favor, los pacientes con Child A son los compensados y los Child B los intermedios y los Child C descompensados. Entonces, este es el aporte que se sugiere en cuanto a calorías para pacientes desnutridos. Y en pacientes con obesidad serían entre 18 y 25 calorías por kilogramo de peso. Además, les pongo aquí lo que indica las guías de ASLD y ESPN. Esto es lo que usamos nosotros, lo que les puse aquí. La siguiente, ahora sí, por favor. En cuanto a proteína, que es una cosa súper importante, pues la recomendación general de las guías es 1.2 a 1.5, pero una cosa que nosotros hemos hecho es que dependiendo de la sarcopenia, pues damos la cantidad de proteína. Entonces, si tienen mucha sarcopenia, entonces damos de 1.4 a 1.5, y si no es tanta la sarcopenia o su ingesta no es tan deficiente, damos entre 1.2 y 1.3 gramos por kilogramo. En pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de hígado, que es una cosa muy frecuente que vemos asociada a cirrosis, se puede subir incluso hasta 2 gramos por kilogramo, o también en pacientes después de un trasplante hepático. Y generalmente tratamos de dar mitad de proteína animal y mitad de proteína vegetal. En cuanto a sodio, esto es algo importantísimo porque en general siempre les restringen todo el sodio, pero es importante que tengan en cuenta, si le das otro clic ahí, que estas son las recomendaciones de sodio por día, cuando no hay asitis, cuando hay asitis moderada o severa, esto viene de las guías de asitis, pero hay que acordarnos que un gramo de sal tiene solo 400 miligramos de sodio. Entonces, incluso una asitis severa, que la recomendación es esa, pues puede ser hasta 2.5, hasta 3.7 gramos de sal. Entonces, no hay que prohibir la sal de por sí así de los alimentos, porque después no le sabe a nada la comida de los pacientes. Entonces, esta es la recomendación. La que sigue. En cuanto a colación nocturna, pues básicamente lo que se ha visto es que cuando uno le da al paciente justo antes de dormir, una pequeña colación entre 200 a 400 calorías, 10 a 20 gramos de proteína, más o menos entre 8 o 10 de la noche, o también en la madrugada si el paciente se despierta, esto tiene un efecto bien importante porque evita o rompe un poco el ayuno del periodo de la noche. Y me ayuda a mejorar la masa muscular y también mejora calidad de vida. Y si se utilizan aminoácidos ramificados, incluso aumenta más la masa muscular. La que sigue, por favor. En cuanto a los aminoácidos de cadena ramificada, que es una cosa que se utiliza o se recomienda mucho con pacientes con cirrosis, se ha visto que tienen un efecto benéfico en el tratamiento de encefalopatía, ayudan a la sarcopenia, calidad de vida, etcétera. Y esta es la dosis 0.25 gramos por kilogramo de peso por día, que equivale como a entre 15 y 20 gramos por día de aminoácidos ramificados. La que sigue, por favor. Y en este metaanálisis únicamente les muestro la importancia o lo que se ha estudiado de estos aminoácidos de cadena ramificada, en donde se ha visto que incluso para tratamiento de encefalopatía comparado con placebo, funcionan los aminoácidos ramificados con un efecto general que favorece el uso de esta terapia. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sigue entrando a los retos en la práctica clínica. Tenemos, esto que vimos es lo que se debe de hacer, lo que dicen las guías, lo recomendado. El problema es la realidad. Como ya mencionaban, tanto, bueno, aquí en México, allá con ustedes, la verdad es que los sistemas de salud muchas veces son deficientes, a veces no tenemos los suplementos o cosas para dar a los pacientes, pero además también hay condiciones del paciente, de la enfermedad y demás, que hacen muy complicado dar un aporte nutricional correcto. Entonces, se ha visto mucho que tienen, que estos pacientes llegan a tener mucho, muy poco apetito, alteración en el sabor de los alimentos, se llenan muy rápido porque tienen asitis, porque tienen el vaso que creció, etcétera. Luego, los ponen mucho en ayuno. Esto también es algo muy común, que los ponen en ayuno y por estudios, ¿no? Entonces, una endoscopía, ayuno. Un ultrasonido, ayuno. Entonces, si los tienen una semana hospitalizados haciéndoles estudios, es una semana de ayuno o comidas muy poco frecuentes. Y también la otra cosa que pasa mucho es que hay dietas muy restrictivas. O sea, que uno le diagnostican cirrosis al paciente y inmediatamente le quitan la carne, el huevo, los lácteos, los quesos, la sal y demás, ¿no? Incluso algunas frutas, verduras y demás. Entonces, pues el paciente tiene poca hambre y no sabe ni qué comer. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que la cirrosis es una enfermedad que tiene un incremento del gasto energético basal muy alto. También se caracteriza por ser una enfermedad catabólica, en donde hay también alteraciones en el metabolismo, tanto de carbohidratos como de lípidos, como de glucosa. Perdón, como de proteína. Y además tenemos pacientes que tienen mala absorción por los laxantes que se les dan de tratamiento y también hay alteración por las alteraciones de las sales biliares, ¿no? Ahora sí, la siguiente. En cuanto a dietas restrictivas, vamos a la siguiente. Lo que nosotros vemos en el día a día es que llegan pacientes de verdad con todo esto, ¿no? O sea, sin líquidos, sin grasa, sin lácteos y demás. Entonces, la que sigue, por favor. Pues básicamente una de las cosas principales creo que he visto es que les quitan la proteína animal. Esto de la proteína animal que causa encefalopatía y demás fue una cosa que se describió por ahí de 1950 en un modelo animal en donde hacían una cirugía y un estudio muy raro ahí. Entonces, dijeron que la proteína causa encefalopatía. Entonces, aquí les traigo básicamente los principales precipitantes de la encefalopatía hepática. Ahora, la encefalopatía hepática, que vengo hablando mucho de ella, no sé, no conozco bien el foro, pero es esta alteración neuropsiquiátrica del comportamiento y demás en donde hay como cierta desorientación en los pacientes que se da por este exceso de amonio sobre todo y por muchas otras cosas. Entonces, es una complicación neurológica bastante fea que es reversible, es precipitada por algo, da el episodio y luego se puede quitar. Entonces, lo que vemos es que principalmente la deshidratación, el estreñimiento y las infecciones son lo que causa la encefalopatía y hay muchas otras cosas y únicamente en el 1% de los pacientes en este estudio pudieron atribuirlo a una dieta alta en proteína aunque muchos otros estudios y nosotros aquí, de hecho, jamás hemos atribuido encefalopatía a una dieta alta en proteína, pero sí a infecciones, sangrado, de tubo digestivo, deshidratación y demás. La que sigue, por favor. Ahora, la otra cosa en términos de proteína es que dicen, no, que coman solo proteína vegetal. Está muy bien, la proteína vegetal es muy buena, pero para poder consumir 20 gramos de proteína, esta gráfica me gusta mucho, a base de, por ejemplo, productos animales versus productos vegetales, pueden observar la cantidad de alimento que tendrían que consumir para obtener esa cantidad de proteína. Entonces, es difícil que por vía oral, si el paciente se está llenando mucho y no tiene apetito, pues en realidad pueda consumir todo esto. La que sigue, por favor. Tratamos de incluir los dos tipos de proteína porque la proteína animal tiene estos hierro, vitamina B2 y zinc que son fundamentales en cirrosis y la proteína vegetal tiene fibra y algunos otros micronutrientes. Entonces, siempre tratar de incluir las dos. Ahora, si la que sigue, en cuanto a sodio, la verdad es que, como les decía, o sea, hay que tener en cuenta que esto del gramo de sal, o sea, dar estas cantidades hasta 5 de gramos de sal cuando hay una citis moderada, entonces sí pueden cocinar con esto. Lo que tratamos de quitar son los alimentos ultraprocesados. Y en cuanto a restricción de líquidos, que es otra cosa que luego hacen mucho, es básicamente solamente hay hiponatremia dilucional, que quiere decir que hay muchísimo volumen en el cuerpo y entonces se diluye la cantidad de sodio cuando uno lo mide. Entonces uno quita un poquito el líquido para que no haya tanto volumen y ver en cuanto está el sodio. Pero realmente no es, ni es terapéutico, ni es necesario, ni es eficiente en controlar la sobrecarga del líquido. La que sea, la que sigue, por favor. Entonces, como les decía, eso es limitar alimentos ultraprocesados y embutidos, básicamente, pero sí hay que dejar que los pacientes cocinen con sal. La que sigue. Ok, esto es otra cosa importantísima, el retraso en el inicio de tratamiento. Entonces, una de las cosas importantes que vemos es que, pues a veces, que yo entiendo, ¿no? A veces no hay un servicio de nutrición o está muy saturado o lo que sea. Entonces llega el paciente y solamente se le dan recomendaciones generales de que coma frutas y verduras y proteína y lo que sea. O las recomendaciones generales son, no coman nada de esto y, pues, buena suerte. Y en el paciente hospitalizado, vemos que muchas veces se dan, la verdad, dietas restrictivas en los hospitales. Cuando hay encefalopatía hepática, pues no están comiendo. Y también lo que les decía de los ayunos y demás. La que sigue, por favor. Y la que sigue. Entonces, en cuanto al abordaje de nutriología, o sea, lo que necesitamos hacer para realmente poder dar este tratamiento bien hecho, es una evaluación clínica primero que nada, ver qué tan compensado no está la enfermedad, cuál fue la causa de esa enfermedad, porque a veces es por sobrecarga de hierro, a veces es por colestasis. Entonces, hay que ver si van a tener deficiencia de vitaminas liposolubles, si van a tener, o sea, si hay que limitarles cobre o hierro o alguna cosa. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué comorbilidades hay? Si hay algo de enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, porque esto también se tiene que tomar en cuenta para la dietoterapia, qué medicamentos está tomando, si ya tienen laxantes para no dar tanta fibra, etcétera. Y pues obviamente el estado de la función hepática y renal. La que sigue, por favor. En cuanto al abordaje de composición corporal, ya lo vimos más a detalle. Necesitamos evaluar realmente qué tan funcional es el paciente, si tiene, cómo está su músculo, cómo está la cantidad de grasa, y también el peso. El peso, aunque no es útil en realidad para decir, ah, perdió peso porque hay mucho líquido, sí es importante para dar un monitoreo, sobre todo cuando hay retención de líquido. La que sigue, por favor. Y la evaluación dietética creo que es lo más importante. Entonces, ver cómo come, o sea, qué es lo que le gusta comer, cuántas veces el paciente come al día, cuánto está ingiriendo más o menos el promedio de calorías, qué tipo de alimentos consume para ver si hay que modificar algo, quién prepara los alimentos, de lo que le sirve, en cuánto realmente se está comiendo, o sea, si el paciente tiene apetito o no, para ver si le damos algo en mayor volumen, en mayor aporte calórico, en menor volumen, si tiene alteraciones en el gusto, por si hay que suplementar zinc o magnesio, etcétera. La que sigue. Entonces, en cuanto a inicio de tratamiento, a veces también pasa mucho que llega el paciente, se dan recomendaciones generales y se le dice, tómese este suplemento. Entonces, si no se abordó realmente y se está viendo cuánto está consumiendo al día y todo lo que ya vimos, si uno le agrega un suplemento de 300 calorías, pero está comiendo 800, nunca vamos a llegar a la meta. Entonces, a veces pasa que los médicos dicen, no, pues ya le di suplemento y ya está. Entonces, esto no es suficiente, o sea, se tiene que hacer realmente un abordaje bastante integral de los pacientes. Ahora, ciertamente, si llega un paciente que se ve desnutrido y que hay que ayudarle de alguna manera, se puede indicar algún suplemento, pero tratar de hacerlo con una evaluación más completa. La que sigue, por favor. La que sigue. En cuanto al paciente hospitalizado, en el manejo hospital, pues nosotros lo que hacemos es, al ingreso, evaluar la composición corporal y estar viendo la ingesta energética y proteica diaria y también si el paciente no está comiendo, ¿por qué? O sea, porque no le gusta, porque no tiene apetito, porque se siente mal, porque sí tenía apetito y todo, pero no lo dejaron comer por ayuno, etcétera. Entonces, esto hay que monitorizarlo diariamente. La que sigue, por favor. Ahora, en el paciente hospitalizado, muchas veces vamos a requerir suplementación, ¿por qué? Por esto, ¿no? O sea, por muchas cosas, por los ayunos, por todo eso. Entonces, básicamente, también para elegir el suplemento, si le vamos a completar solo con un módulo proteico o de carbohidratos o si queremos, o si le necesitamos dar una fórmula polimérica estándar o alguna fórmula especializada, necesitamos evaluar qué es lo que está comiendo. Ahora, otra cosa que pasa mucho en pacientes hospitalizados, pero también ambulatorios, es que de plano no llegan al 50% de su ingesta, a veces el 30. Entonces, es necesario colocar una sonda nasogástrica y por ahí se puede pasar entonces la nutrición. Y en el caso de algunos pacientes que tienen alteraciones intestinales, de repente alguna oclusión, de repente alguna mala absorción, alguna cosa o alguna cirugía o lo que sea, pues también podemos utilizar la vía parenteral, aunque no es la preferida. La que sigue, por favor. Dentro de la vía oral y enteral, nosotros lo que tratamos de hacer es que si es una disminución leve de la ingesta con una fórmula polimérica estándar, es suficiente. Complementamos la alimentación con esto. Si hay pacientes que tienen saciedad temprana, o sea, que se llenan muy rápido y que además no tienen apetito, entonces les damos fórmulas concentradas que pueden ser de 1.5 a 2 calorías por mililitro para tratar de aprovechar eso, ¿no? El volumen. Y cuando vemos que tienen ya cirugía descompensada o en falopatía hepática o que van a recibir algún tratamiento para el cáncer de hígado, nosotros que lo tenemos disponible, utilizamos fórmulas especializadas con aminoácidos de cadena ramificada porque esto sabemos o ya vimos que ayuda a la respuesta a estos tratamientos, de estas complicaciones. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a dietas hospitalarias, otra cosa importantísima que aquí nos pasa mucho, que de repente los médicos responsables nos dicen es que sí, sí está comiendo todo lo que le traen, pero pues la dieta, el paciente por lo que sea, tuvo una endoscopia y lo tienen en dieta líquida, entonces está consumiendo 500 calorías al día. Entonces, también es importante que no nos dejemos llevar con que digan, ah, pues sí está comiendo todo lo que se le ofrece porque muchas veces, la verdad, en los hospitales se ofrece poca comida. La que sigue, por favor. La otra cosa, eso, lo de los ayunos prolongados, además pasa, o pasa mucho, que de repente les da un poco de miedo, por ejemplo, colocar algunas zonas o gástricas, por un lado por la presencia de varices sofágicas, pero, bueno, esto en realidad no es una contraindicación, de hecho nosotros lo colocamos, nada más que tienen que ser varices pequeñas, y a veces también, cuando hay encefalopatía, pues el paciente no come de por sí y si uno coloca la sonda, el reflejo general es quitársela, entonces es complicado. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, básicamente, con la encefalopatía hepática, como les digo, suelen arrancarse la sonda, entonces de repente, pues, uno dice, bueno, ¿para qué se la pongo si se la va a arrancar? Entonces, hay que intentar colocarla y ver, darle el beneficio de la duda al paciente, y, bueno, también si, no solo en esos momentos, sino si el paciente de plano no está alcanzando la ingesta necesaria. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, básicamente, o sea, como pueden ver, la realidad del paciente con cirrosis, tanto ambulatorio como hospitalizado, pues es diferente de lo que dicen las guías, o sea, decir, ay, pues dale esto de proteína, de calorías, sí hay que saberlo manejar, porque hay que calcularlo, pero uno de los retos principales que me parece que tenemos es lograr que el paciente realmente consuma todo esto. Entonces, tomar en cuenta que hay que tratar de buscar un tratamiento nutricio temprano para evitar o corregir la desnutrición, y que la cirrosis es una enfermedad muy dinámica, entonces, a veces, podemos ver al paciente ambulatorio y luego tiene una complicación, se hospitaliza y se le tiene que cambiar la prescripción nutricia, y luego egresa y ya está mejor, y entonces, hay que ir ajustando conforme veamos que el paciente va, pues, evolucionando. La que sigue. Y, bueno, muchas gracias nuevamente, perdón por tanta, por tanto dificultad técnica, pero está un poco complicado este software para mi computadora en general. Les dejo mi correo, digo, a ver si alcanzamos a responder algunas preguntas, les dejo mi correo, y en mi Twitter también comparto algunos artículos e información al respecto, y, bueno, nada más recuerdo, les dejo esta imagen del hospital que está ahorita, nuestro hospital está iluminado en morado todos los días por las noches durante este mes de la mujer, entonces, nada más les quería platicar. Y, bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.